El mundo de la música está lleno de muchas incógnitas. Los cantantes suelen ser muy enigmáticos con sus vidas, tanto públicas como privadas. Y estoy seguro que te sorprendería saber algunos de los secretos que esconden sus artistas favoritos detrás de cámaras. Estas personas que están en la cúspide de la fama, que a primera impresión parecen seres totalmente cuerdos, al menos la mayoría, tienen comportamientos extraños y sus contratos son testigos de ello. Es por eso que he investigado a fondo sobre estos y así descubrir las peticiones más absurdas de los artistas. El último de la lista te sorprenderá, así que quédate hasta el final para descubrir sobre qué trata. Pero, antes de continuar con este video, te invito a que apoyes nuestro contenido suscribiéndote a nuestro canal y dejándonos un gran like para que lleguemos a más personas. Comenzamos. Número 1. Madonna. Empezamos con la mismísima reina del pop. Sí, un título que ostenta a Madonna desde hace más de 30 años. Esta mujer es una estrella, por lo tanto, sus exigencias tienen que estar a ese nivel. Es por eso que los camerinos en los que reposa antes y después de cada actuación deben tener capacidad para alojar la cantidad increíble de 200 personas. Sí, dos centenares de personas. Estas se reparten en 30 guardaespaldas, su equipo de baile, asistentes, demás músicos, un instructor de yoga y un chef que solo cocina para ella platos exclusivamente vegetarianos. Además, los retretes deben estar nuevos y ella es quien debe estrenarlos. Pide que se destruyan una vez los haya usado. Y para terminar, la lista de peticiones la canta te considera indispensable y disponer de 20 líneas de teléfono, ya que, para ella, una estrella del pop no puede permitirse quedarse incomunicada. Número 2. Kanye West El polémico Kanye West Cuando viaja, su mayor preocupación es el higiene y el cuidado facial. El rapero no puede pasar un día sin darle a su piel la hidratación que necesita. Es por eso que exige que su habitación incluye a dos tubos de bálsamo labial de Carmex, pastillas de jabón del Occitán, un bote de champú anticaspa, exfoliante facial, de neutrogena y crema hidratante de Nivea. Pero no solo tiene en cuenta sus necesidades, también se ocupa de que la hija que tiene con Kim Kardashian, North West, se sienta como en casa. Y exige, además de que tenga su propio chef, de cocina orgánica. También solicita que el cuarto de su hija, North, una colección con sus DVDs favoritos, un televisor y una cama valorada en $8,000 dólares. Kanye sí que sabe rapear sus exigencias y las de su hija. Número 3. Emine Si hablamos de gente que sabe rapear, hay que hablar del mismísimo Emine. Este hombre para decorar su backstage no se anda con rodeos. Ejemplo de esto fue cuando durante un festival en Irlanda del Norte exigió un jardín en su camerino. Además de esto tuvieron que construir un estanque con carpas koi, una especie de peces muy colorida y también bastante costosos, si cada pez de estos suele costar unos 400 euros. El artista exigió toda esta cantidad de lujos, pero los ignoró durante todo el festival. Se dice que lo único que le prestó atención fue a los coloridos peces. Número 4. Rihanna Existe un rumor popular de que esta cantante no le gusta el amarillo, lo cual contaría mucho el hecho de que el año pasado en la gala Met de Nueva York, lució un vestido amarillo pollo de la diseñadora china Go Pei. En los memes muchos llegaron a compararla con una tortilla de patatas, una pizza o incluso con Bob Esponja. Pero la realidad es que Rihanna, más allá de su vestimenta en ciertos eventos, no soporta el color amarillo y tanto su obsesión que pide en todas sus giras que retiren cualquier elemento de esa tonalidad de su camerino. Entre sus reclamos están también jabón antibacterias y un perchero con ruedas que porte todos sus cambios de ropa. Número 5. Jennifer Lopez Esta mujer le da mucha importancia a su descanso y para muestra de ello, Jennifer Lopez sabe lo que es que las sábanas no sean tan confortables como las de su casa y desde hace tiempo viaja con ellas a donde va, porque es incapaz de dormir en telas hechas con menos de 250 hilos. Pero esto no es todo, la maleta de Jennifer no tiene nada que envidiar a la de Mary Poppins, también lleva a cuesta su inodoro favorito y unos auriculares con diamantes incrustados. Número 6. Mothley Crue Es muy difícil ver rockeros que no consuman alcohol. Sin embargo, los integrantes de esta banda de Hard Rock dejaron de beber hace años, pero esto no ha restado el brío y rudeza en cada uno de sus conciertos. Entre sus necesidades pueden encontrarse bodas de 12 metros y ametralladoras de pega. Ambas forman parte del espectáculo. Lo que no se ve en el escenario es esto. Su exigencia número 1 a la hora de viajar es un listado de todas las reuniones de alcohólicos anónimos que hay en las ciudades que tocan. Las tentaciones son muchas y prefieren tener ayuda cerca. El video está demasiado interesante, ¿verdad? Sí, entonces no olvides suscribirte para que puedas disfrutarte de todo el contenido que tenemos para ti. Número 7. Mariah Carey Para ser diva, debe gastar dinero en placeres prescindibles y de escaso exotismo. Y en el caso de Mariah Carey, derrochar es una obligación y no una opción. La diva de los noventas, que cosechó éxitos como hero. No ha podido actualizarse en el tiempo y se ha quedado anclada en el pasado. Esto ha hecho que mantenga su excesiva lista de exigencias. Para empezar, su habitación debe tener siempre una temperatura de 24 grados. Además tiene que estar llena de rosas blancas, de velas con olor a vainilla, de botellas de vino blanco sauvignon valoradas en 200 dólares y de champán cristal. Número 8. Van Halen Número 8. Van Halen Asegurar que el promotor había leído y cumplió todas las cláusulas del contrato. Número 9. Snoop Dogg Este es uno de los artistas más carismáticos y es el favorito de muchos por su tan icónico estilo. Snoop tiene una prioridad absoluta, una PlayStation. Todo lo que le importa es tener una consola para divertirse en su tiempo libre. Además de esto, tiene que tener todos estos juegos. Madden 99, NBA Live 99, NCAA College 99, Triple Play 99 y 4 controles. Por mucho que muchas veces se le vea estos matices de gánster, la realidad es que Snoop es un niño dentro del cuerpo de un adulto. Y por último, Número 10. Adele Si estás haz de té, seas cucharillas de té metálicas y un bote de miel no... Y para sus comidas, especialmente los sándwiches, no quiere que estén acompañadas por ningún tomate. Sí, odia al tomate. Esto ha sido todo amigos. Si te ha sorprendido lo aprendido en este video, no olvides suscribirte a este canal Inimaginables, en donde te mostraremos los datos más sorprendentes del mundo.